bueno pues continuamos, continuamos vean allá ya pintó uno ya está pintando eso está quedando chulísimo ay no yo grito de la emoción y además allá ya están forraditos porque ya solo eso ya va a ir de blanquito para que resalten lo blanco y aquí también se lo va a dejar blanco mira el pitbull se llevó la bolsa no te lo comas pitbull a ver que se lleva allí solo bolsa porque allí ya no hay comida bien había un poco de lomito ah entonces si ah bien está comiendo tiene lomitos pues si entonces pues esas como se llaman van a ser este color blanco las esquinas van a ser blancas esto ajá iba a poner aquella partecita de la puerta blanca pero mejor no mejor solo las ventanas para que haga un cambio con el contraste de la puerta entonces lo que van a resaltar más van a ser estos y los murales como los ahorros de aquí esos van a resaltar ellos se van a encargar de resaltar mala casa mala casa ay no pero ahora es que yo estoy muy emocionada porque si se dan cuenta el color es un color fresco disculpen ahí si me jalo aquí lo que pasa es que se cae el pantalón no era pensar que por otra cosa pero bueno entonces este el color es un color fresco es un colorcito así que que no da este no da que o de 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 que uno venga y ya se siente bien pesado sino que yo le dije a ti elegí un color que cuando tú estés en tu casa se sienta fresco se sienta paz, liberal, así va entonces este se mira bien bonito y se mira tierno es un color tierno que a la vez no es ni fuerte ni muy pálido sino que es un color que intermediario que te da tranquilidad como dicen mucho los mexicanos ese está chilero está chido está chido los mexicanos no dicen chilero ah no no, los chapines somos los chileros ah es cierto los mexicanos dicen está chido ah si por la muchacha van ajá está chido la muchacha nos ha enseñado muchos idiomas de cómo hablan ellos muchas palabras cómo hablan ellos allá los mexicanos cómo se le dice esto muchas este nos ha enseñado muchas este cultura nos ha enseñado cultura mexicana nos ha enseñado así chapin aquí le decimos chapinlandia le decimos a las palabras en realidad pues son palabritas que uno va aprendiendo del día a día así como pajero como así ya insultativos dependiendo de cómo lo agarre uno porque existe el el cerote de cerotón de cerotón va de cerote de de cerote de algún pujito de cosas va que le llamo uno pujito un pujito va este un algo digamos va te dan un poco de tierra y a ese pujito me dice entonces eso es lo que nosotros ya decimos ya le cambiamos el poquito por pujito o bien sea de ah me hice un cerotón de piedra o de tierra y también existe una versión ya insultativa ya como vos cerote ya se escucha que o de enojado vos cerote que es el otro o bien sea de que existe también el de el de que onda cerote que esto y el otro entonces ya es algo de alegre de saludar va de que onda cerote el español español esta inglés el chiquel sí el chiquel pero el chiquel el chiquel es un idioma ya fue bautizado a mí me gustaría estudiar de inglés el inglés es bueno se me queda pero si lo soy va a estudiar y estudiar y si no lo estudio mucho se me olvida bien a saber por qué será pero me gusta el inglés, me gusta el caspiquel también es bien bonito vamos y yo ahorita me voy a poner a hacer eso ahí de las cositas voy a subir en esa escalera ahí sentadita voy a andar pintando todo y porque si no nos vamos a atrasar un poco ahí continuamos entre un ratito cuando termine de hacer todo esto y Jonathan termine los parales también va continuamos entre un ratito amigos esperamos que siempre nos siga bien Tomara miren como están al agar que chileros así están chileros que alegre se siente la navidad bueno solo para estas fechas se hace todo esto de quemar de quemar esto, de quemar lo otro es una fecha pues que que este no es de todos los días pero cuando llega esta fecha yo sé que muchos que están en Estados Unidos pues quisieran estar aquí compartir con su familia y pues ya saben comer el tamalito de media noche o comer este tomar el punch y todo esto la verdad de que nos pone tan emocionados compartirles un poco de lo que pues nosotros vivimos acá y pues con mucho cariño también a todos ustedes también se los agradecemos porque siempre están al pendiente de nosotros nos vemos y continuamos con este video solo vamos a enseñarles como miren el gran experimento cuando están bajos y cuando estudiosos si es cierto bueno entonces continuamos amigos con este video bye bueno amigos entonces continuamos con el video solo vamos a poner un poquito de música ahí para para recordar todos esos bellos momentos nomás nosotros desde ya celebrando y festejando la navidad mar vamos a quemar esta ametralladora vean de donde se hace ahí de aquí va ajá ahí está no de donde se del otro lado de ahí no aquí está ahí está eso ahí está solo que esta traje bombas así para yo que para acá tati para acá tal vez sí ah también va ajá pero de aquí tirala mira ay mi día pegale pegale no la agarres para acá aquí ven de aquí